esta plataforma es muy interesante estamos ya estamos en vivo en facebook en youtube y en twitter así vicente que un saludo muy cordial bienvenido a este espacio de técnica fe todos los lunes de 4 a 5 de la tarde en un webinar que hemos estado institucionalizando desde el mismo momento en que empezó la pandemia así que de verdad que para nosotros es muy placentero poder contar contigo como representante hoy de la ska la idea hoy es poder además de saludar a una gran cantidad de amigos que llegó el primero don mario mario saludo muy muy afectuoso don felipe scorche que es un amigo de venezuela supremamente fiel a nosotros también lina pulgar india cae concordia antioquia no sé si conoces colombia vicente no todavía no bueno aquí estamos ya esperando don hernán jaramillo de manizales lincen desde honduras entonces si conoces a lincen don felipe está en venezuela si lina pulgarino y está desde italia a caramba cambió la tierra qué bueno me alegra mucho don hernando sánchez es un amigo muy querido de nuestra casa que técnica fe él está en cali y un amigo de chile y también muy querido por todos nosotros don camilo muñoz que está en chile por ahora con su esposa colombiana repartiendo formación en café se ha ido certificando por sky por secu y para dictar formación y está llenando a chile de información cafetera muy interesante muy importante tenemos una gran cantidad de amigos del valle maria eugenia herrera bienvenida maribel desde méxico maribel mesa una gran cantidad de amigos que nos siguen en todas estas redes de bueno ya después de haber dado un pequeño saludo a toda nuestra audiencia a todos nuestros amigos seguidores quiero presentarles a vicente vicente partida hace parte del equipo de las k y hoy vamos a hablar de un tema muy importante muy interesante que va a desarrollarse durante esta semana no voy a adelantar porque quiero que sea vicente que nos cuente todo entonces cualquier duda cualquier pregunta que resulte con respecto a lo que nos va a presentar vicente la pueden hacer por el chat que yo se la transmito él también va a tener acceso a estas preguntas y vicente que bienvenido cuéntanos un poco de ti de dónde eres y rígate en prosa muchas gracias a participar ah perdón creo que tengo un poco de de este de lag en el en la conexión pero creo que me escuchas sí 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 te escucho muy bien muy bien primeramente muchas gracias javier y a técnica fe por por invitarnos por la invitación a estar aquí en esta plataforma es un gusto estar aquí muchas gracias les ven hoy estoy en en nueva orleans en el estado de luisiana en eeuu este donde vamos a presentar el evento la specialty coffee expo que viaja a una ciudad a diferentes ciudades en eeuu normalmente es en abril este año la tenemos en septiembre por 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 culpa del corona y este y estamos acá en septiembre normalmente es en abril y yo con gusto hoy les voy a hablar a todos ustedes acerca del evento le preguntaba javier hace un momento este más o menos qué idea tenemos de 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 este de si la audiencia si ustedes que están con nosotros hoy que y que van a ver que van a ver esto después que qué idea tienen del evento que es que es lo que saben yo voy a presentar un un este la presentación va a ser un poco general hablar del evento como lo es normalmente las diferentes partes del evento y hablarles un poquito de los números en un en un en un año normal este año no va a ser normal y este si tienen alguna pregunta sea general o específica creo que algunos este esta semana he estado hablando con mucha gente que tiene preguntas sobre el evento aquí en nueva orleans en cuanto al huracán que el que les pegó hace unas semanas y también preguntas sobre el sobre el virus que claro el virus no se va a ir aquí lo yo creo que con este virus vamos a vivir unos cuantos años más y tenemos este tenemos requerimientos para todos los visitantes en cuanto a en cuanto al coronavirus este y claro como como les 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 contaba javier yo también puedo ver aquí sus preguntas y con gusto las contesto bueno tengo aquí una diapositiva que es un poco larga tampoco quiero entrar en demasiado detalle para no aburrirlos y para tomar para tomar sus preguntas vamos a intentar aquí hacerlo ok que me dice aquí está bien dale por compartir eliges la presentación ah ya me pide permisos permisos nosotros vamos a hacerlo así rapidito y ojalá que funcione me pide permisos uy tú tienes una mac tengo una mac vamos a intentar con esto a ver si lo ves bueno ya estoy aquí ya te dejo si lo ves ah perfecto bien 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 a veces la mac quiere quiere si quiere tres llaves quiere vicente por aquí nos están preguntando que de donde eres ah si no les conté de donde estoy bueno mis padres son mexicanos este mi mamá mi madre es de un estado que se llama Durango mi padre de un estado que se llama Tamaulipas y yo nací en Houston Texas soy tejano y ahí crecí también estos días bueno los últimos siete años vivo en Londres vivo en Inglaterra ya llevo ya llevo varios años por allá si 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 bueno entonces comenzamos este la expo que es la expo esto es la expo es un evento eh anual que reúne a compradores y bueno comerciantes de la industria del café de especialidad alrededor del mundo la expo eh se lleva a cabo cada año en diferente una una ciudad nueva en Estados Unidos por lo regular porque es un evento tan grande estamos en 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 ciudades que que tienen la capacidad para y el centro de convenciones para un evento de este tamaño estamos mucho en Portland vamos mucho a Seattle hemos estado en Houston que no soy yo eh Nueva Orleans Nueva Orleans es la primera vez que estamos aquí en creo que más de 20 años es un evento que lleva ya casi 30 años eh de hecho el evento existía antes de la asociación la asociación se creó eh eh para para organizar el evento cuando cuando se creó el evento hace más de hace casi 30 años este empezó a crecer de tal forma que que se decidió en ese entonces en una época en la que el café de especialidad empezaba eh emergía este y fue cuando se creó la la asociación de cafés de especialidad en ese entonces la Specialty Coffee Association of America eh estos eh y eh ¿a dónde más he viajado? A Boston el próximo año estaremos en en Boston y eh bueno les contaré más de la expo tenemos eh varias claro la la gran parte la gran eh eh la mayoría de las personas que se reúnen en la expo cada año eh son compañías eh que vienen a buscar eh productos nuevos en eh y vienen a hacer conexiones con 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 profesionales de la industria eh por ejemplo tenemos todo desde productores a hasta comerciantes de de tazas eh máquinas de espresso eh máquinas de filtro eh tenemos tenemos de todo y la 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 el la parte principal del evento es lo que le llamamos el show floor que es donde están todas las mesas de las diferentes compañías cientos de compañías que se reúnen en la expo cada año si de repente digo algo eh porque como soy soy americano si de repente digo algo en español que no que no que no me entienden por favor me avisan este que de repente digo algo que que es incorrecto en español estoy tan acostumbrado a hablar en inglés al día al día a día que de repente se me va una una que otra palabra entonces me avisan no me van a no me no me vayan a a este no me va a doler si me dicen que no me entendieron algo ni tampoco lo vayan a vetar exacto ok una de las aparte del show floor que claro es la gran parte del evento tenemos algo que es la competencia y la exhibición del best new product o el mejor nuevo producto esta es una de las grandes razones por la que tenemos tantas compañías que exhiben cada año en la exposición en la expo y lo que hace es por medio de este de esta competencia se reconocen nuevos productos este lanzados en la expo por su calidad y su valor para la industria de café y de té también este los premios se entregan a los ganadores de las empresas expositoras durante la expo y tenemos 10 diferentes categorías incluyendo eléctrico máquinas comerciales todo tipo de cosas incluyendo también empaque y este y claro cada vez que 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 alguien gana este esta competencia pueden utilizar la marca del best new product en su marketing por todo un año y incluye el el año en el que ganó esta es una competencia muy muy creemos nosotros importante ya lleva muchísimos años este y muy popular también tenemos otra competencia que es un poquito diferente que se enfoca más en el diseño y este tenemos tres categorías de diseño en los coffee design awards como les llamamos es espacios de café lo que significa espacios de café es básicamente cafés y cafeterías este cafeterías dueños de cafeterías pueden entrar a esta competencia y y tenemos todo un juzgado también marcas branding no branding y marketing y también empaques eso es también este esta competencia es un poquito más nueva lleva nada más unos cuantos años pero también es muy muy popular y este ambas competencias tienen su escaparate su showcase no solamente en la expo sino también en línea tenemos algo llamado new.sea.coffee y design.sea.coffee este y es donde en línea donde todos pueden ir a ver este no solamente los ganadores sino todas las entradas para estos para estos estas competencias también tenemos lo que le llamamos los cafés pop-ups dentro de la expo que es una es también eso es una forma más es una forma para que los cafés de especialidad de la ciudad a la que visitamos ellos pueden hacer un café pop-up dentro de la de la expo y eso es una forma más fácil este quizá un poco diferente para que los cafés independientes de la ciudad a la que visitamos tengan su showcase puedan también dar a conocer su marca muchas veces en este tipo de eventos son los las compañías más grandes digamos por ejemplo los Starbucks que tienen la capacidad y el dinero para poder para poder hacer un showcase de su de su branding y esta es una forma muy buena y muy popular para darle ese espacio también a los cafés independientes a ver por acá también tenemos una tienda de CA donde se puede comprar muchísimas cosas incluyendo las publicaciones de la SCA mercancía claro y también mercancía de café que se utiliza mucho en la industria del café de especialidad que quizás sea más difícil encontrar en nuestros países de origen siempre los tenemos aquí en la tienda de CA tenemos también algo que le llamamos le llamamos le hemos llamado un montón de cosas durante los últimos cinco años y estos días le llamamos el salón comunitario o el community community lounge que es un lugar un espacio donde nuestros miembros y también no miembros pueden reunirse conectarse y aprender más sobre la organización y es un lugar el show floor de la expo normalmente está lleno y es un lugar donde uno puede el salón comunitario es un lugar donde uno puede sentarse relajarse un poco sobre todo porque el show floor es tan grande uno termina cansado después de horas y horas de estar platicando y conectando con la gente aquí uno puede llegar y relajarse un poco los últimos años hemos también tenido bebidas ahí no se puede tomar una chela como decimos los mexicanos vamos para acá bueno esto está al último de la presentación pero creo que para productores esto creo yo es la parte más importante más popular de la expo para muchos productores son las salas de catación y como dice aquí son una parte vibrante de la expo están ubicadas justo al lado del piso de exhibición el show floor y es aquí donde los productores y empresas green coffee green coffee buyers pueden presentar sus cafés hacer catación y este sí y conectar estas unas las salas de catación han crecido cada año son súper populares y este gracias a Dios las vamos a volver a tener este año aquí en New Orleans y un poquito más tenemos una aplicación de expo que la acabamos de rediseñar y es una es una forma fácil de aquellos que tienen conexión o bueno también tenemos el centro de convenciones tiene wifi es una forma mucho más fácil de acceder al al mapa de la exhibición y conocer el bueno también tenemos lectures que me vas a tener que ayudar aquí no recuerdo la palabra para lecturers siempre se me olvida conferencias eso es conferencias este con temas de todo un poco y se pueden encontrar o en nuestro sitio web o en la aplicación y bueno voy a terminar aquí voy a hacer pausa aquí creo que es este esa es una presentación un poco general de lo que es la exposición me encantaría contestar preguntas si tienen alguna pregunta general o una pregunta quizá tengamos aquí en la en la sala quizá tengamos a gente que vaya a visitar todavía no hay todavía no hay preguntas pero pero yo sí tengo preguntas bueno muchas personas se puedan estar haciendo cuál ha sido Vicente tradicionalmente el evento central de la feria el evento central de la feria el evento central de la feria es es el show floor sin duda porque tenemos tres días en el que este se entra al salón de exposiciones y este la mayor parte la mayor la mayor parte del tiempo la gente está dentro del show floor pero también tenemos conferencias por ejemplo voy a abrir voy a abrir una pestaña para enseñar aquí va a estar en inglés pero este voy a intentar aquí enseñar si se ve esto perfecto tenemos aquí este conferencias la mayor la mayoría son de una hora y tenemos profesionales de la industria que vienen de 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 muchos países hablar de diferentes diferentes temas por ejemplo la metodología de catación de las ca este nuestras publicaciones sobre sostenibilidad eh eh diferentes diferentes metodologías de proceso eh cafés fríos eh aquí la la roya y variedades en honduras eh muchísimas temáticas aquí y eso es viernes sábado y domingo los tres días enteros entonces eh la mayor parte del tiempo nuestros visitantes están entre el show floor conectando con con representantes de diferentes compañías y también visitando estas conferencias que ofrecen este eh una gran variedad de temas excelente mira Vicente que por aquí ya salió una pregunta que nos hace un amigo de acá de Santander de Quilichao en Cauca en Colombia si si en mi café podría reunir a varios emprendedores y participar en la expo lo que pasa es que sí se puede pero tendría que haber sido con anticipación ¿cierto? así es así es es con anticipación claro porque todo todo eso tomaría tomaría tiempo para organizar pero claro están súper invitados Tecnicafé podría tener su propio su propio booth alguien me tendrá que llegar con la palabra booth stand el stand ándale en la en la expo de hecho muchos países productores representantes asociaciones de países productores hacen lo mismo por ejemplo Brasil está aquí todos los años Perú que es nuestro país le llamamos el portrait country el país de enfoque país de origen de enfoque de este año Perú también tendrá su stand y todos estos países invitan también a sus emprendedores a sus productores a visitar y estar representando a su país en un solo stand eso también es es una forma de asistir al evento es importantísimo ese ese tipo de cosas y hay alguna dentro de los eventos me imagino que hay alguno que está relacionado con todos los desarrollos e innovaciones tecnológicas así es así es el dentro de los stands claro tenemos lo que le llamamos aquí el best new product la competencia y no sé si tengamos fotos por acá este no no se ve pero dentro del evento mismo dentro del show floor también tenemos todo una sección donde todos los productos que están dentro de esta competencia están ahí y claro todas las compañías para poder entrar a esta competencia la compañía tiene que estar exhibiendo también tener un stand en la expo entonces es una forma excelente de si uno ve un producto que le interesa dentro de la expo la compañía que creó el producto también va a tener un stand vas a poder hablar con los representantes de esa misma compañía correcto Vicente un favor me está preguntando un amigo Jan Van Haas es un amigo nuestro que vive en Islandia cuáles son los precios para asistir como tostador o como productor hay algún tipo de descuento por ser socio o afiliado a la SCA si no lo es tiene otro valor me imagino así es así es dependiendo de vamos a hablar de los visitantes tengo aquí yo información sobre visitantes no tenemos aquí información sobre los stands pero eso se los puedo pasar después para asistir a la expo tenemos dos opciones uno es el badge es un carnet carnet de un día o un carnet de tres días la expo dura tres días este año estamos aquí por casi cinco días solo porque les estamos dando dos días a nuestros exhibidores para poder entrar y poner sus stands y todo pero son un día y tres días y por lo regular a nuestros miembros tenemos algo que le llamamos el early bird que es que significa que tenemos una temporada durante unos meses antes de la expo donde los precios están a doscientos ochenta y cinco dólares por un carnet de tres días y ciento setenta y cinco por un carnet de un día esto es para nuestros miembros trescientos cuarenta para para un no miembro y ciento noventa y cinco para un no miembro y de hecho estos precios siguen igual los hemos esto del de la temporada que tenemos que tenemos la expo muy bien bueno ahí vamos dándonos cuenta de todo este esquema de cómo se va presentando y se va preparando y este año va a haber concurso de catación o lo cancelaron al fin concurso de catación no va a haber concurso creo que me hablas de la competencia la competencia eso sí este año no hay competencias desafortunadamente normalmente en la expo todos los años tenemos las competencias de los estados unidos lo que le llamamos la us coffee championships pero este año no se van a llevar a cabo en la expo aquí en new orleans pero esperemos todavía no se ha confirmado pero esperemos que las que tengamos esas competencias incluyendo la competencia de varismo en el show de boston que ese va a ser en abril les voy a enseñar dónde está en qué fechas aquí están todas las 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 fechas para la expo de aquí al 2024 2022 estaremos en boston del 7 al 10 de abril que son nuestras fechas normales el 2023 estaremos otra vez en portland este del 20 al 24 mi primera expo la primera vez que yo fui a una expo fue en el 2012 y fue fue en la ciudad de portland una excelente ciudad excelente ciudad y en el 2024 estaremos del 11 al 14 de abril en chicago que también es una muy buena ciudad excelente muchos mexicanos por allá si 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 que bueno saber todo eso porque ahí se va uno animando claro claro lina desde italia cuál es el país que va a tener más compradores de cafés especiales oh wow cuál es el país que va a tener más compradores de cafés especiales no lo no te lo sabría decir pero voy a voy a ver voy a preguntar con mis colegas a ver si ellos quizás si hay alguna forma de recopilar esos datos imagino que este tenemos tantos países productores que nos visitan cada año pero creo que ese es un dato que no hemos que no hemos recopilado pero es una muy buena pregunta sí claro que sí bueno Vicente y para los que están interesados en ir o que ya están allá y están esperando ya que abran la puerta están están haciendo la cola como decimos aquí en Colombia qué precauciones debe tener o qué le exige la feria para poder ingresar muy bien muy bien vamos a hablar de esto este si están ya aquí en New Orleans o tienen tienen planes de venir este si ya tienen su boleto este perfecto si ya si ya tienen su boleto lo que necesitan es bueno si no tienen su boleto número uno es muy importante tenemos estos tres requerimientos he estado he estado yo hablando mucho de estos requerimientos esta semana con nuestra gente en Instagram y son tres requerimientos número uno les pedimos por favor que se registren en línea y lo pueden hacer por medio de coffeexpo.org que se registren en línea eso nos ayuda a asegurarnos que el área el área de registro no esté llena de gente y evitar el contagio de esa forma entonces se requiere que uno se registre en línea primero ya registrado cuando llegue uno a New Orleans llega al centro de convenciones se requiere para 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 obtener su carnet su pase para entrar a expo todos los días se requiere enseñar prueba de un examen de coronavirus PCR un examen de laboratorio negativo y tiene que ser válido dentro de una de una ventana de 72 horas y eso lo requerimos solamente una vez al 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 pasar por su carnet el primer día del evento después de eso todos los días al entrar al centro de convenciones y también al entrar a un bar o a un restaurante o a un café que hay muchísimos aquí en esta ciudad es una ciudad que se conoce por su turismo para entrar a cualquiera uno de esos establecimientos se requiere enseñar o su prueba negativa del coronavirus o su prueba su tarjeta de vacunación si es que uno tiene acceso a vacunas en su país si tiene acceso a vacunas por favor tómese la vacuna tráigase su tarjeta de vacunación y eso lo hace mucho más fácil entrar a cualquier establecimiento pero si no la tiene y tiene un examen negativo de PCR también eso le permite entrar a cualquier lugar aquí pueden aprovechar pueden aprovechar y hacerse vacunar allá o no así es así es si vienen aquí a New Orleans la el en el aeropuerto mismo puede uno este puede uno hacerse su vacuna y tienen la Johnson & Johnson también que es de una sola dosis y les voy a enseñar dónde está esto aquí mismo en la coffee.org si viene uno aquí a COVID-19 safety aquí en el en el en la parte derecha sí entramos aquí a esta página número 2 vamos a hacer clic aquí en esta página no sé si ven esta parte de arriba que dice testing and vaccines sí bueno de hecho la voy a cambiar a español porque la tienen en español también es perfecto pruebas y ensayos vamos a vacunas y aquí la ciudad la ciudad misma tiene este todo un sitio de internet donde puede uno encontrar dónde hacerse la vacuna y este creo que es importante número uno que la vacuna es gratuita número 2 que no se requiere identificación no se requiere seguro médico ni siquiera seguro social para vacunarse este y eso me parece es perfecto porque si uno viene de un país donde la vacuna no donde no tiene acceso a la vacuna y viene aquí en New Orleans se puede tomar la vacuna aquí mismo ¿ya? claro o sea una persona que de pronto tenga la primera dosis de una de las vacunas y haya habido dificultad en su país de origen para la segunda puede ingresar y allá se puede poner la segunda dosis esa es una muy buena pregunta eso no lo sabría decir no sé este cuáles son los requerimientos si uno ya tiene la primera dosis en otro país entonces habría que este que preguntar sobre eso quizá exista esa información dentro de este dentro de este portal pero la verdad no sabría decir si este me imagino que quizá pueda haber algún problema con tener la primera vacuna en en un país y tener la segunda en otro no estoy seguro pero uno podría este buscar aquí mismo en el portal quizá enviando algún mensaje a alguno de esos centros o llamando podría enterarse uno yo también puedo preguntar y te puedo mandar una nota ya después de esto te agradezco mucho porque seguramente que se ha sucedido porque como ha habido ciertas vacunas que han tenido dificultad de suministro en algunos países sabemos que pueden presentar esa situación voy a hacer nota de eso eso está muy bien si 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 bueno nos respondió Mario lo de la pregunta de los países que van a comprar dice Mario que si se refieren al país consumidor que va a tener más representantes en la expo en este caso va a ser Estados Unidos de América ya eso sí si 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 Lina si Lina si te refieres a lo que ha dicho Mario sí este tenemos ya sí tenemos más compradores de Estados Unidos ya entendí la pregunta gracias Mario claro los la gran cantidad de los compradores de cafés especiales vienen de Estados Unidos pero aquí tengo algunas algunos números que quizá les pueda yo eh les pueda yo compartir vamos a hacer esto Vicente una pregunta mientras que buscas lo que estás haciendo allí que se me acaba de de pasar bueno primero una pregunta que hace Marta Lucía Mera ajá eh para los emprendedores cuál es el costo para todos es igual de los costos de ingreso que hablabas ahora sí este mira no sé por qué no los tengo los costos aquí para los emprendedores discúlpame que eso no lo veo eh y no te quiero dar una cifra incorrecta eh creo que eso eso va a ser también algo que te voy a pasar este después de esta de este seminario si te parece bien porque no tengo los precios de aquí para los emprendedores eh solo tengo para los visitantes ok pero te los paso después de eso discúlpame por eso no tranquilo tranquilo no hay problema pero bueno hablando de los números este por lo regular en la expo tenemos casi 14 mil asistentes 9 mil 900 de estos estos son números del 2019 que fue la última vez que tuvimos la expo este año ¿perdón? esa fue en Boston así es no fue en Boston así es fue en Boston sí este los últimos dos años son como un sí sí un espectro 9 mil 900 asistentes visitantes aquí dice asistentes solamente estos son visitantes este voy a cambiar aquí visitantes y 4 mil 100 de los 14 mil son visitantes que también son expositores emprendedores ¿no? el 64% de todos nuestros asistentes fueron de Estados Unidos y tuvimos un la asistencia en el 2019 creció un 6% desde el 2018 y dice el espectáculo el 46% 46% casi la mitad de los asistentes en el 2019 estaban estaban en el evento por primera vez que me parece a mí este una muy buena muy buena y muy interesante cifra dentro de la de lo que le llamamos la categoría profesional este cuando nuestros visitantes y los emprendedores se registran nos dicen un poquito de lo que de lo que hacen en la industria voy a mover esto para poder verlo mejor este el 23% son este minoristas o mayoristas son tostadores 13% son baristas o son propietarios de una cafetería el 13% son lo que en inglés le llamamos allied businesses o productos y servicios asociados al café por ejemplo servicios de 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 catering y otra vez me voy a olvidar esta palabra catering productos asociados con el café el 10% son importadores o exportadores de café el 10% son productores esta es una cifra que nos encantaría ver crecer cada año ¿no? este y ha crecido ha crecido mucho en los últimos años 3% son son organizaciones sin fines de lucro agencias no es la palabra correcta aquí el 3% son son educadores son son formadores formadores es la palabra formadores instructores docentes así es instructores del café en en la organización tenemos el programa de educación de la SCA tenemos lo que le llamamos los authorized SCA trainers ASTs que son instructores el 2% son técnicos cuando hablamos de técnicos hablamos de por lo regular de técnicos de máquinas comerciales de espresso ese tipo de cosas y 1% son de hoteles restaurantes y de catering esas son las cifras más o menos de un año normal este año desafortunadamente por las restricciones de la pandemia este y yo creo que el tema de la logística logística en general este tenemos el evento este año es mucho más pequeño de lo que es lo que es normalmente también este uno de los de los de los de los de los obstáculos de este año es que el evento se movió de abril a septiembre pero esperemos ya vamos a hacerlo lo mejor posible para que todos nuestros asistentes todos nuestros emprendedores este año tengan el la mejor la mejor experiencia que uno le pueda dar y esperemos que para el próximo año este para el próximo año podamos regresar por lo menos un poquito a a a a la normalidad el coronavirus como he dicho muchas veces cada vez que hablo del coronavirus el coronavirus creo que va a estar con nosotros por muchos años y vamos a tener que seguir teniendo los mismos los mismos requerimientos o requerimientos para para asegurarnos de que pues nuestros visitantes estén estén seguros pero esperemos que para el próximo año ya empecemos a ver a mucha gente regresar al evento dice que hay una información sí 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 porque la verdad es importante para eso para mucha gente hay muchas dudas hay gente que está muy interesada en en entender y aprender de este mundo del café y yo veo que cada vez más el interés es bastante bastante grande por este tipo de actividades Vicente por aquí nos está preguntando Milena Lazo para los productores qué costo tendría nosotros somos una asociación nueva en el mercado que estamos iniciando en el mercado internacional y nacional como vendedores sí mira le voy a pedir a mi colega Mario que aquí lo veo que por favor le mande una notita a nuestros amigos nuestros colegas del evento si por favor nos pueden pasar aquí las cifras porque encantaría poder darles las cifras de lo que de lo que es tener un stand en el SIE en la expo tenemos varias opciones nada más que no tengo las cifras aquí Mario si estás por ahí y le puedes pedir a Shelby o alguien más que te pasen sí Mario nos está ayudando dando respuesta ahí hablando sí aquí me está traduciendo también interpretación simultánea eso está muy bien Vicente yo tengo una pregunta no sé si sea prudente o no pero yo creo que muchas personas de pronto se pueden estar haciendo esta pregunta ¿por qué esta feria tan importante solamente se hace en los Estados Unidos? buena pregunta buena pregunta bueno tenemos dos ferias este tenemos la feria de Estados Unidos que es la expo también tenemos una feria en Europa que le llamamos World of Coffee es una feria más pequeña pero esa feria viaja de país a país este y viaja ha estado por ejemplo la última vez que estuve yo por allá en Holanda ha estado en Alemania ha estado en en Suecia creo que estuvo un año ¿por qué en Estados Unidos? bueno yo creo que la una de las razones es la SCA desde su formación este desde su formación ha estado basada la SCA ha estado basada en California es un es una organización basada en el estado de California y entonces este el mercado de Estados Unidos es el es el mercado original de la SCA este y como han visto en los números que les enseñé gran parte de los las compañías que asisten a la expo están basados en Estados Unidos entonces yo creo que es una es una cuestión del mercado simplemente el mercado en el que en el que está la expo claro nos encantaría poder tener este tipo o eventos de cualquier tipo en otros países productores la verdad es que gran parte de nuestra de nuestra de nuestros miembros de nuestra base de las están basados en países consumidores entonces y también nosotros tenemos y yo creo que es por gran parte es gran parte de eso pero me encantaría escuchar si hay algunas ideas de cómo se podría cómo podríamos extender el 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 evento o o ayudar por medio quizá de técnica fe por medio de de otras de otras organizaciones en en países productores en países productores cuáles son las formas en las que uno puede ayudar a los emprendedores y productores de esos países a llegar a la expo porque claro este gran Estados Unidos tiene un mercado de café en muy 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 grande igual como como lo tiene Europa entonces por eso existe la expo ahí pero quizá en en el futuro y viaje a otras partes ya veremos así es como dice Mario lo que sí se ha hecho en países productores en Colombia han sido las competencias internacionales de baristas la World Barista Championship por ejemplo ha viajado también a a países productores así es ah no te escucho Javier no te escucho Javier qué pena no te preocupes ahí nos estaban saludando pues desde acá y dándonos las notas de que New Orleans es un lugar espectacular para esta feria y aquí están ahí sí te dejo los datos de Mario que ya se consiguió los valores así es así es ya bueno les cuento un poquito de los valores aquí bueno número uno para contestar lo que nos dijo Daniel si van a estar aquí en New Orleans o sea para esta feria o para cualquier otro evento o si quieren no sé si vienen de vacaciones a Estados Unidos a New Orleans es un excelente lugar para todo lo que nos ha dicho aquí Daniel la gastronomía y la cultura en especial es un lugar con muchísima música muchísimos músicos este tienen toda una calle larguísima Frenchman Street dedicada exclusivamente a bares de jazz aquí puede entrar uno al salir la puerta está uno escuchando este música música por todos lados y es un lugar excelente es un lugar excelente bueno sí hablemos de los stands le llamamos booths ¿no? hay hay varios hay varios tamaños 10 por del 10 por 10 al 20 por 60 y como ven hay varias cifras aquí el más pequeño empieza de 2 mil 2 mil 400 dólares por ahí este y llega puede llegar hasta hasta 38 mil dólares dependiendo de disculpame Vicente esas medidas son en pulgadas o en qué en en pies en pies así es ya muy bien es para que la gente de pronto no todos manejan las mismas unidades en Estados Unidos se manejan unidades muy diferentes que que casi toda Latinoamérica así es sí 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 son pies son pies y no sabría la verdad hacerte los los este las medidas en metros pero ahí ahí están ahí están los 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 precios y claro porque muchas veces estos precios para un emprendedor puede ser pueden ser altos pueden este sobre todo si uno viene de un de de muy lejos si uno tiene que pagar su vuelo tiene que pagar su hotel este o si uno acaba de de si uno es productor o acaba de de comenzar su compañía esos precios pueden ser altos y es precisamente por eso que es una muy buena idea este organizarse en un grupo sobre todo si son un grupo de emprendedores de de un país productor que vienen a a la expo se pueden organizar y tener su propio su propio stand y estar todos juntos tres por tres se ponen de acuerdo en todo ese en toda esa distribución excelente esa propuesta muchas gracias Mario por los por las cifras exactamente bueno la verdad es que mucha mucha gente esperamos pues que haya mucha gente no sé yo me imagino que este año por las restricciones estará fácilmente en un 50% de su capacidad normal porque el sitio se ve que es muy grande como es que se llama el centro de eventos se llama el Ernest and Memorial Convention Center y es el centro de convenciones más grande creo que el único centro de convenciones de la ciudad es un lugar enorme este y de hecho toda esta área se conoce precisamente por el la área en donde estamos ahorita se conoce por el centro de convenciones por el centro de convenciones perfecto bueno y que otros eventos y que otras actividades nos recomiendas a las personas que vayan a ir al evento además de de lo que ya nos mencionaste cosas que consideres que es importante que por ejemplo un productor o un barista o un tostador o una persona que está en el mundo del procesamiento de la comercialización le interese realmente por ver en la feria claro bueno en la feria misma claro la conexión con otros emprendedores es creo que el mayor valor del evento pero también tenemos y no sé si Mario nos pueda platicar un poquito de esto tenemos el 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 voy a buscarlo aquí para platicarles esto permíteme tantito acabamos de lanzar o bueno vamos a lanzar aquí precisamente en la expo esta nueva publicación escrita por Mario y por nuestro colega Quiro Giuliano que ya saben que que don Mario es el experto en esto vamos a ver si lo puedo poner aquí este es el es el es una publicación nueva lo que le llamamos el handbook de el coffee sensory and cupping handbook el esta es la guía donde han recopilado Peter y Mario todo lo que es pues lo más nuevo las lo que nos dice la ciencia acerca del arte de catación y este esto estará por primera vez en la expo y Mario y Peter van a tener una sesión por Instagram Live el primero de octubre para hablar de esta nueva publicación creo que esa sesión va a ser en inglés pero quizá luego vamos a platicar de hacer una sesión también en español porque creo que vamos a tener esta esta publicación en español también y si van a estar aquí en la expo Peter va a tener también una presentación en la expo hablando de de este de este material correcto excelente que bueno porque es es importante nosotros a Mario lo apreciamos y lo recordamos mucho por todos los aportes que nos ha hecho en Técnica Fe y para eso ya ya es un avance grandísimo y de verdad que muero de ganas de conocer el libro nos está preguntando Yaman Haas que si ya está en la tienda de Ska habrán descuentos para miembros si se compra online todavía no está en la tienda todavía se está se está imprimiendo de hecho lo tendremos por primera vez aquí en la expo en la tienda de la expo y creo tengo entendido que para finales de octubre es cuando llega a la tienda online de la de la Ska y si habrá descuentos para nuestros a mediados finales de octubre habrá descuentos para nuestros miembros en la tienda online oh que bien que bien ¿cuántos miembros tiene la Ska activos? activos tenemos más o menos 10 mil miembros la última vez que checamos claro durante la pandemia han subido y bajado porque pues mucha gente mucha gente perdió sus ingresos durante la pandemia pero hemos hecho lo posible por mantener nuestros miembros pero por lo regular tenemos más o menos unos 10 mil miembros me imagino que la mayoría norteamericanos la mayoría son entre norteamericanos y coreanos oh así es así es tenemos una gran base de miembros en Corea y este Corea es el líder en cuanto a certificados de educación de las K ya pues eso está bien interesante Vicente yo aprovecho voy a meter a hacer una pregunta más bien un poco técnica un poco salida del tema de la feria pero es algo que siempre nos preguntan a nosotros que estamos de alguna manera relacionados en todo este mundo que conocemos un poco la Ska la Ska europea la Ska asiática o las entidades porque no se ha logrado unificar una sola asociación de cafés especiales a nivel global pero por lo menos ya hay Europa y América unidos pero porque no se ha logrado ampliar esa posibilidad esa esa visión mundial es una gran pregunta bueno la Ska en si un poquito de historia aquí para quienes no sepan la historia de lo que es actualmente la Specialty Coffee Association la Ska viene de la combinación por falta de no recuerdo la otra palabra la combinación entre la asociación americana que llevaba más de creo que casi 30 años la Specialty Coffee Association of America y lo que se le llamaba disculpa lo que se le llamaba la Specialty Coffee Association of Europe una asociación europea este se combinaron las dos asociaciones en el 2017 si bien no lo recuerdo y este lo que surge de ahí es que la asociación europea tenía muchos chapters la decimos en inglés que la palabra es capítulos en español pero no sé si es son capítulos son capítulos formados por voluntarios dentro de cada país por ejemplo en Europa tenemos capítulos en el Reino Unido en Italia este en Alemania y esos capítulos son por ejemplo la SEA UK SEA Italy pero son independientes ellos hacen sus voluntarios tienen sus propios eventos por lo general los eventos están enfocados en competencias y a veces también en eventos más pequeños comunitarios ciertos países por ejemplo Grecia el capítulo es tan grande y tan organizado tiene una membresía muy grande que ellos mismos tienen sus propios festivales por ejemplo el festival griego de café que es un festival muy muy popular está organizado por los voluntarios del capítulo griego de las CA en Estados Unidos este por después del del el establecimiento de lo que es hoy la la CA global europea y americana también tenemos un capítulo en Estados Unidos que se acaba de iniciar hace un par de años en Corea por ejemplo también tenemos un capítulo de este de voluntarios que ellos también tienen tres miembros de su staff ¿no? Entonces creo que ¿por qué no se ha logrado tener una asociación global? Esto es mi opinión mi opinión yo yo la pregunta que haría es ¿se necesita una asociación global? Completamente global ¿qué se pierde? ¿qué se pierde? cuando solamente una asociación representa a todos los países del mundo ¿es posible eso? ¿verdad? yo creo que este yo yo por lo personal yo creo que no que no es posible creo que se puede tener una asociación que sea este transcontinental que sea internacional pero una sola asociación para representar a todos los países productores y consumidores me parece me parece quizá muy poco productivo porque lo que lo que niega es la diferencia entre las culturas cafeteras de cada país y la diferencia que son diferencias buenas ¿no? y yo creo que sería imposible yo creo que se puede hacer lo que lo que a mí me encantaría ver entre una asociación como las K nuestros capítulos y otras asociaciones sobre todo en países productores es más cooperación más cooperación para que cada quien tenga su 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 propia forma de ver a la industria pueda representar de una manera de una manera honesta y y real a su propio lugar su propio país su propia región sin tener que hacernos todos lo mismo porque una sola una sola asociación realmente global en la que solamente existe un 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 organizador creo que creo que no sería bueno para todos yo prefiero más cooperación bueno excelente excelente resumen Vicente me parece muy claro y muy honesto de tu parte la la explicación me parece muy bueno bueno ya ya nos está cerrando el tiempo Vicente entonces me gustaría antes de de despedirnos pues que nos hicieras nuevamente la invitación recordar fechas lugares eventos así la importancia de este evento y obviamente pues cerrar de esta manera esta charla que tuvimos hoy claro nuevamente muchísimas gracias muchísimas gracias por por la invitación muchas gracias a ti Javier muchas gracias Mario muchas gracias a todos a todos los que los que nos enviaron aquí preguntas y comentarios si van a estar aquí en New Orleans si tienen planes de estar aquí este mándenme un mensajito yo estoy en Instagram la Specialty Coffee Association mándenme un mensajito me encantaría conocerlos voy a estar yo por todo el show floor y voy a andar caminando todos los días y si no van a estar aquí en New Orleans les gustaría asistir a la expo les recuerdo aquí las fechas desde desde el 2022 al 24 el próximo año estamos en Boston después en Portland después en Chicago me encantó la la el comentario de 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 hace rato en cuanto a organizarse venirse un grupo de productores tener su propio stand me parece una excelente una excelente idea y si no vienen como emprendedores si no vienen para para tener su propio stand vengan como visitantes si es tu primera vez en la expo vengan a visitar en Boston o en Portland y este y aquí los esperamos aquí los esperamos cualquier pregunta eh eh Javier por favor cuando cuando quieras detienes mi correo electrónico pero como les como les contaba a todos ustedes cualquier pregunta me la pueden hacer y llegar por el Instagram de la de las K o por el mismo website este si quieren poner ahí mi nombre este mensaje es para Vicente ahí yo con gusto les respondo perfecto Vicente no te agradecemos mucho muy clara tu expresión y tu exposición al respecto de la invitación eh creo que se va a motivar mucha gente bueno no sé si alcancen para esta porque ya prácticamente es el miércoles si y pero para las próximas aseguro que la reactivación de la feria va a ser importantísimo el mundo del café en cuanto a producción y consumo viene en un proceso de innovación bastante acelerado y esta es la mejor plataforma para mostrar que lo que lo que está pasando y que lo que se está haciendo así que Vicente muchísimas gracias un abrazo muy fuerte y esperamos pues poder participar activamente en el evento en la feria muy amable Vicente gracias Javier muchísimas gracias un abrazo muy fuerte muchas gracias a todos las personas que nos acompañaron el día de hoy y esperamos pues seguir contando con la participación de todos ustedes feliz tarde para todos adiós muchas gracias